Buenos días, aquí nos encontramos con Eliazar, yo había puesto Eliezer, pero es Eliazar Jeremías, Gabriel López. Quiero darle la buena noticia aquí al fondo, está el hospital donde fuimos. Yo soy una mamá sola, con él. Ahí es una clínica privada, fuimos con una oftalmóloga, bastante capacitada para el tema de él. Las herramientas que tiene son increíbles. Entonces, nos dio la buena noticia que la retina del niño no está desprendida. Entonces, el niño sí tiene solución. El problema está que encontramos tres enfermedades ahorita porque el niño no fue tratado. El origen de esto es que hace cinco años a él le dio una conjuntivitis, según ya lo que pude ver ahí con la doctora y con la mamá. Pero el niño lo llevaron un año después. Para ese año pasaron muchas cosas. El niño se metió el dedo en los ojos y todo, entonces se agravó su situación. Entonces, una conjuntivitis no tratada lo tiene el niño aquí. Algo que pudo haber sido prevenido hace cinco años. Bueno, entonces el niño se toca mucho el ojo y se ha formado úlceras. Tiene una conjuntivitis y tiene glaucoma, que es la presión intraocular alta en el ojo. Muy bien, sí tiene solución. Las córneas valen $20,000 cada una, según tengo entendido. Una está bien, pero vamos a verificar bien el dato, más hay que hacer otros gastos. Los vamos a hacer. Primero vamos a tratar la enfermedad de él, las tres enfermedades. Dice la doctora que en 10 días y después planificamos y estamos viendo ya para conseguir las córneas. Muy bien. Mira, ¿cómo te sientes? Bien. Bien. Sí. ¿Qué opinas de la gente que te está ayudando? Gracias a ustedes que me están ayudando, la verdad que gracias. Y gracias al amigo que llegó a mi casa a tomar el video, que Dios la bendiga a ese amigo. Porque no pensaba yo que ese amigo llegara y él tomó un video y él compartió ese video. Y ustedes lo vieron y yo soy el niño que no mira. Pero mi amigo Eric me llevó con una doctora y un hospital octamólico. Y yo salí a las 4 de la mañana a la casa porque aquí está un poco lejos para acá. Y yo me encontré aquí con Eric en el terminal y él me trajo para este hospital. Y él nos dio de comer y mi amigo tal vez gastó dinero. Claro, el dinero no es tan fácil para encontrarlo, pero gracias a él que él hace lo posible para hacerlo eso. Y él me trajo a este hospital y entré a mi consulta. Y entonces me dijeron que hay una solución, pero tal vez pocos días va a haber un trasplante de córnea. Dijeron, pero cada córnea va a estar 20 mil, dijeron. Y la doctora me examinó y dijeron que hay una solución, pero despacio dice, pero gracias a ustedes. Ojalá que me sigan apoyando porque cada trasplante va a ser 20 mil, dijeron. Y ojalá que ustedes me ayudan con esos pesos. Y gracias a ustedes que me están ayudando. Y que Dios la bendiga, que Dios les da ánimo y fuerza, valor en sus trabajos. Muy bien, te felicito, muy bien. Muy buen discurso, mano, a eso me llega. Muy buen discurso. Quiero agradecerle a la pareja Pablo y a Wendy. Nos mandaron para la moto de él. Motos de ese tamaño no conseguimos valiosos porque son para niños chiquitos. Pero le conseguimos una bicicleta de lujo, de lujo. Que va a estar mejor que la moto. Y te conseguimos una tu patrulla de bombero. ¿Sí? Sí. Vamos a verla, acompáñenme. Sí. Hay unas gradas aquí. Hay gradas. Vamos, uno. Siguiente, 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 siguiente. Esa es la última grada. Ya no hay nada. Muy bien. Aquí estamos con los regalos que nos mandó Wendy y Pablo. Él no la puede ver, pero se lo voy a decir. Aquí está, ¿puedes tocar la llanta? Muy bien. ¿Puedes tocar? Sí. Muy bien. Él se acuerda de los colores porque me... ¿Por qué dijiste que tiene dos y antes si no tiene dos? Aquí, baja, 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 baja. Ahí está, mira. Es como un triciclo, es como un triciclo grande. ¿Puedes tocar la otra? Muy bien. ¿Te puedes subir? Muy bien, muy bien. Ahora, ¿puedes pedalear? Aquí estamos en un área segura. Yo te voy a decir dónde vas a chocar. Vamos a dar vueltas aquí. Vamos. No, pero, permíteme, permíteme. Permíteme, permíteme. Tenemos que dar vueltas que estamos en un lugar. Ahí está. Dale. Muy bien, muy bien. Espérate, permíteme. Ahora, el timón a la derecha. Aquí, aquí. El timón. Eso. Vamos, vamos. Ahí está. Recto el timón. Recto. Recto. A la derecha, timón. A la derecha. Eso. Vamos. Pedalea. 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 Eso. Pedalea. Vamos. Derecha el timón. El timón. No, la derecha es aquí. Vamos. Derecha. Vamos a chocar. Otra vez. Vamos. Vamos. Otra vez. Vamos. Recto. Recto el timón. Recto. Recto. Muy bien. Recto. Derecha. 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 Es aquí. Derecha. Eso. Muy bien. Recto. 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 Derecha. 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 Muy bien. Ahí vamos. Muy bien. Podemos parar. Ahí está. Yo creo que la vamos a bajar. Porque allá está más el niño. Fue de pedalidad. Yo no sabía eso. Sí. Sí. Antes de avanzar. Esperemos. Espérate aquí. ¿Me esperas? Muy bien. Espérate. No había patrullas. Valioso. Lioso fue a cuatro lugares diferentes y no había patrullas, pero esta es una ambulancia de bombero. Es de bombero. ¿Cómo se quita eso? Hace ruido. Vamos a sacarlo de la caja. Voy, voy. 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 Espérame. Aquí está tu camión de bombero. Nos pediste uno de policía, pero lamentablemente no había. Fuimos a Semaco. Fuimos a Walmart. Fuimos a... ¿A dónde más fue? A Bazar China, fui a Dollar City, a Interplaza, fui a varios lugares, tardé cuatro horas y media dando vueltas por todo Chela y es increíble, pero no encontré. Nunca estamos patrullas de policía, pero sí encontramos una ambulancia de bombero que tiene sonidos. Sí. Ahorita lo voy a... Permíteme, papi. Vamos a romper. El escuchar los sonidos. ¿Me van a enseñar cómo... Sí. Ahorita voy. Solo voy a sacarlo aquí porque tiene una seguridad aquí. Permíteme. Espera. Espera, papi. Aquí tiene una seguridad. ¿Esto es mi suerte o no? Sí, es tuyo. La bici es tuya. Mira. Eh, perdón. Eh... Voy a quitar los tornillos. Ya. Es que trae unos tornillos de seguridad. Muy bien. Aquí están. Eh... Aquí está. Ahí está tu camión. ¿Y dónde están los botones? Aquí los botones. Aquí puedes levantarlo. Ponete mano aquí. Ahí está. Y aquí vamos a quitar la seguridad. Aquí hay botones de sonido. Apache a este. Aquí. Permíteme. Aquí. Aquí con tu dedo. Aquí se apache el botón. Y... Y cuando quieres que encienda el motor aquí. Para encender el motor. Para encender el motor aquí. Y aquí es el claxon. Es la bocina. Ajá, la bocina. Por si vas a atropellar a alguien. Tenés cuidado. Lo de la bocina es antes. Ajá. Eso. Y dan luces. Aquí dan luces. Azul y aquí es rojo. ¿Y esto no sirve nada? Estas son las luces. Son las luces. Ahí está. Eso. Si quieres bajate de la bici y lo ponemos aquí en el piso. ¿Bueno? Sí. ¿Me va a dar mi bici otra vez? Sí. La bici es tuya. Nadie te lo va a quitar. ¿Cómo vayas? ¿Ahí? Ahí está. ¿Y cómo va? Esta es una escalera. Eso. Esta es una escalera. Sí. Eso. Ahí. Y lo puedes hacer para acá. ¿Sí? Y aquí. Ahí están los botones. Eso. Ahí están los botones. Eso. Cuidado. Ahí hay un poco. Eso. Y en la ambulancia hace sonido y él escucha. Eso es lo más importante para un niño cieguito. Ellos se guían más por lo que escuchan. Ahí hay un poste. Cuidado. Eso. Eso es lo que hay. Cuidado. Aquí hay agua. Aquí hay agua. Eso. Te puedes ir por acá. Aquí sí tienes todo el espacio. Puedes ir recto. Eso. Si quieres te puedes regresar. Aquí no hay nada. ¿Te gusta? Sí. Sí. Aquí. A lo traje aquí a Elias. Él puede manejar. Yo no sabía. Vamos. Vamos, chicos. Vamos. Yo te estoy guiando. No tengas miedo. Porque aquí no hay nada. ¿Con qué te puedes caer? No hay nada. No hay nada. Yo te guío. Yo te guío. no pasa nada, no pasa nada, cualquiera se puede caer, cualquiera se puede caer, vamos, estás en una base firme, aquí no hay lodo, vamos, ¿me escuchas? Sigue mi sonido, sígueme, vamos, ahí está, despacio, despacio, vamos, 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 aquí, vamos, escuchamos, tienes que seguir, alto despacio, alto despacio, ven, 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 ahí está, despacio, no, 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 vamos, 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 ¿cómo te sientes? Fíjese, muy bien, ¿puedes comparte? Por mi bicicleta, ¿está caliado? Sí. ¿No hay nada? ¿Cómo mover así? No hay nada. ¿Quién te enseñó a manejar? Un bico de ahí, un bico de ahí, un bico de su papá, fui por el hermano de mi papá, Ah, excelente. Yo iba a colaborar con él, pero él tenía su barriga detrás. Él tenía su barriga detrás. ¿Aquí está mi sonido o aquí está mi sonido? Ah, pues sí, ¿qué más? Y después él me subió. Ya podía, yo solo quiero una bolseta grande. ¿La bolseta grande? Excelente. ¿Te gusta esta? Sí. Ahí estamos. Estoy muy contento por conocerte. Ven, ven, ven. Excelente. Excelente, ven, ven. ¿Me escuchas? Sí, me escuchas. Dame la mano. Muy bien, gracias a todos los que nos apoyan. Aquí está el hospital. Vamos a seguir viendo a Eliezer. Pedimos muchas oraciones. Tengo muchas ganas de mirar. ¿Tienes muchas ganas de mirar? Sí. ¿Por qué? Porque tengo muchas ganas de mirar mi bicicleta. En el nombre de Dios, papá. En el nombre de Dios vas a ver tu bicicleta. ¿Viste? Sí. Tengo muchas ganas de manejar. De manejar. ¿Está bien? En el nombre de Dios. Bueno. ¿Qué tal, Elmer? Mire, aquí le voy a entregar los 200 a la mamá de Eliezer. 200 que te sales. Y don Aniceto. El niño quería dinero y me lo está pidiendo ahorita. Yo le voy a entregar los 150 a él. Aquí está. Esto es para ti. Para que te compres. Para mi galería. Para tus galerías. ¿Oíste? No, gracias. ¿A quién le voy a agradecer? A don Aniceto y don Elmer. A don Aniceto, yo le doy las gracias por que usted me está ayudando. No tengo como pagarle, pero aquí yo soy el niño que no mira. Gracias por este dinero. La verdad que estoy muy contento por mi bicicleta. Saber quién me mandó. No sé el nombre. Y saber quién me mandó. Pablo y Wendy se llaman. Pablo y Wendy. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Wendy, por mi carro, por mi bicicleta. Estoy muy agradecido con ustedes. Yo tenía una armonía de tener una bicicleta. Como ustedes, tal vez, ustedes no saben la historia que nosotros pasamos. Con mi mamá. Lamentablemente que yo no tengo papá. Tal vez mi papá no está aquí. Por cosas injustas o justas. A ver, solo Dios lo sabe. Y gracias por la ayuda que ustedes me están brindando. No tengo como pagarle. Que Dios les bendiga. Que Dios les dé valor y fuerza. Y que les ayuda en sus trabajos. Gracias. No tengo como pagarle al que me mandó mi dinero. Que Dios la bendiga. Yo sé que para ganar este dinero no es tan fácil. Gracias. No tengo como pagarle a mi amigo Eric. Gracias, mi amigo, que usted compartió ese video. Para compartir ese video. Y tus amigos me ayudaron con dinero. Gracias. Gracias. Yo días he tenido armonía de tomar un jugo. Pero a veces no he tenido dinero. Pero gracias a ustedes que ustedes me están ayudando. Tal vez este dinero lo voy a quemar. Y también no lo voy a gastar por mal gastado. Y gracias a ustedes. Que Dios las bendiga. Y valor y fuerza. Que Dios les acompañe en su trabajo. Y que ustedes me dieron con una mano. Y con dos manos recibirán ustedes con Dios. Ustedes están sembrando muchas semillas. Y que Dios las bendiga. Que Dios les dé ánimo en su trabajo. Que les ayuda. Que les dé valor y fuerza en su trabajo. Muy bien. Entonces estamos entregando algunos efectivos a ella. Aunque a ella me está contando que le están llegando a su casa a dejar. Entonces yo tengo una lista de los que están dando. Va a servir para la operación del niño. No podemos darle todo a ellos. Tenemos que invertir en la operación del niño. En los gastos médicos. Hoy se gastó en medicina. La consulta no la acordó el doctor. La doctora. Y gastamos en un desayuno también que nos echamos hoy. Sí, así es. Entonces ahí vamos a ponernos de acuerdo con ella. Por supuesto ellos van a estar bien acobijados estos días. Pero la prioridad es juntar el dinero para las córneas. Esa es la prioridad. Muy bien. Gracias. Gracias. Imagínense. Aquí me dieron los 200 para irnos. Y gracias. Nosotros desayunamos. Total es saber cuándo gastó. Tal vez gastó unos 400. No sé cuándo. Pero sí. Nosotros nos dieron de qué desayunar. Y ya nos trajeron aquí. Y el nene ya estaba estrenando su bicicleta. Porque esa era su armonía. Gracias. Gracias. No tengo como agradecerlo. Yo sí la verdad me siento a mí totalmente contenta. Porque no sé cómo llegó el Erika a mi casa, a mi patio. Y ahora ya somos amigos con él. Y gracias. Bendiciones. Bendiciones. Somos cuates. Gracias. Ahí estamos. Adiós. Adiós cuate. Adiós cuate. Órale. Órale cuate. Te apuntas bien cuate. Sí, gracias. Adiós cuate. Adiós. 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 Adiós.